En Baracaldo siguen pensando también en la cantera del fútbol, ahora han presentado un renovado campo de Serralta. El Ayuntamiento de Baracaldo ha presentado esta mañana el nuevo campo de fútbol de Serralta Chiqui, un espacio que acaba de ser renovado con un césped, iluminación y banquillos nuevos. Para ello, Baracaldo Quirolac ha invertido más de 160.900 euros, con el objetivo de devolver el esplendor a unas instalaciones deportivas muy utilizadas por los clubes del barrio de Luchana. Se ha actuado sobre una superficie total de 2.934 metros cuadrados, logrando un terreno de juego de 60 por 40 metros, cumpliendo con lo establecido reglamentariamente en normas NIDE. Hace unos años renovamos las instalaciones del campo grande de Serralta. En esta ocasión era el turno del campo de arriba, donde el césped se encontraba en muy mal estado. De esta manera continuamos el proceso de mejora de las instalaciones deportivas de Baracaldo, para que los clubes, usuarios y usuarias de Baracaldo Quirolac puedan disfrutar de las mejores condiciones para la práctica deportiva. El proyecto de renovación ha incluido la sustitución total de luminarias, instalación en el sistema LED en todo el campo. Este sistema optimiza el consumo, mientras ofrece una luminancia más alta y homogénea en todo el terreno de juego, facilitando la correcta práctica del fútbol en horas de oscuridad.